Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y en este vídeo pues vamos a ver cositas y dependiendo del tiempo que nos dé pues vamos a ver diversas cositas lo más importante a ver aquí es el nuevo mundo, el mundo de Duel Links, que todavía no está entonces no vamos a ver el mundo como tal, pero vamos a ver el nuevo sistema de invocación el sistema de invocación Links, que tampoco lo podemos ver aquí por desgracia como tal pero sí podemos ver cambios que nos trae este nuevo sistema en el tema de invocar monstruos en el tema de bueno, de cómo hacer todo básicamente entonces es lo que vamos a ver, han metido actualización, ya habían avisado que era entre el día 20 y el 22 según les encajaban, ya han hecho la actualización y con esto pues ha habido cambios importantes ha habido cambios muy importantes, han añadido la nueva zona extra, han hecho muchas cosas que bueno, van a cambiar todo actualmente no vamos a notar mucho, si se va a ver, así nos vamos acostumbrando, pero cuando metan los nuevos monstruos en la invocación Link es cuando se va a ver del todo bien entonces lo que vamos a ver en este vídeo es al detalle, el tema de la zona extra el tema de colocar las cartas, porque ahora podemos elegir dónde queremos colocar los monstruos y qué importancia tiene esto y todas estas cositas aquí si vamos a detalles podemos ver un poco una lista de actualizaciones, cositas que han hecho esto es muy importante, leedlo, la posición de las cartas tenemos automático, que básicamente los monstruos las cartas ponen automático esto desactivarlo, el automático es malísimo para los Link, o sea es malísimo no puedes elegir tu zona de extra, te va siempre la misma, que es la de la derecha, al menos que esté ocupada y luego las cartas en el campo tampoco puedes elegir, va siempre igual centro, luego derecha, luego izquierda entonces esto desactivarlo y tenéis que poner el manual en el manual tienes el manual 1 puedes seleccionar dónde poner los monstruos, las cartas mágicas y trampas se posicionan de forma automática esta si queréis la dejáis, pero también la podéis desactivar para ir acostumbrándoos luego tenemos manual 2, puedes seleccionar dónde poner la carta cada vez esta es la mejor opción esto para el tema de los péndulos ya era algo importante, pero menos porque cuando ponías los péndulos ya se ponía automáticamente a los lados y luego os ponía sólo una carta, siempre iba al centro ya lo hacía el juego así para que no hubiera problemas en el automático pero ahora yo pondría el manual 2 y así os acostumbráis a mover las cartas de monstruo y a mover las cartas de mágicas y trampas para futuras estrategias, futuras cosas también liar un poco al contrario, bueno, cosas diversas la verdad yo recomiendo el manual 2 pero si queréis simplemente que los monstruos moverlos y mágicas y trampas sigan siendo automáticas, tenéis el manual 1 vamos a ver luego cómo se cambia y luego han cambiado cosas han cambiado nombres de cartas, aquí tenemos algunas no sé si hay más cambios, pongo que sí y básicamente lo que cambia es que en las cartas antes tú tenías sólo una zona de monstruos que eran los tres monstruos y ya está entonces tú en las cartas si tenías que seleccionar un monstruo seleccionabas de esa zona ahora como tenemos el link, tenemos la extra se han cambiado los textos y ahora en los textos ya no pone zona de monstruos ya pone zona de monstruos principal que son las tres cartas y luego tenemos nuestra zona de monstruos extra que es pues donde van los links, fusiones, lo que sea lo que saquemos del deck extra básicamente cambios en los tiempos de los duelos ahora bueno tenemos más segundos antes eran 13 segundos, ahora 40 y bueno esto también un poco cambia si tenemos más facilidades para hacer las cosas y aquí tenemos el tablero del juego esto sigue las cosas que ya teníamos que es pues aquí detrás la zona de mágicas y trampas que es automática o elegimos nosotros zona de monstruos principal y ojito al nombre principal que es estos, nuestros tres monstruos principales que van a ir nuestros monstruos normales y luego cuando salga el tema de los links ya veremos, o ya veréis más bien bueno veremos todos, la verdad en primicia cómo funciona el tema de los links porque hay que explicarlo bien pero básicamente esta es la zona de monstruos principal aquí es donde tú vas a poner de tu mano o invocar especiales del cemeterio, deck lo que sea, mano, desterrados vais a invocar aquí en la principal luego aquí en la extra es donde tenemos lo que nos viene del deck extra esto es muy importante y costará un poco al principio aprenderlo a quien no esté acostumbrado pero aquí por ejemplo es donde vas a invocar tus links sí o sí cuando tú invoques un primer link aunque ya tengas aquí una fusión por ejemplo ya tengas una sincro, lo que sea o un x y z, lo que sea aunque tú ya tengas aquí un monstruo cuando tú vayas a invocar a un link solo vas a poder invocarlo aquí tu primer link tiene que ser invocado aquí y luego dependiendo de las flechitas ya puedes invocar más cosas entonces esto va a cambiar mucho el juego y lo veremos cuando salga pero básicamente esto es la zona extra cada persona cada duelista tiene una no son las dos para el mismo luego nada, pues tenemos carta de campo carta de cementerio, desterradas, deck y deck extra eso como siempre eso no ha cambiado en absoluto el anterior pues era lo mismo simplemente que no teníamos la zona extra y esto se llamaba zona de monstruos que ahora pues se llama zona de monstruos principal entonces bueno va cambiando un poco que tiene el nombre pero ya estaría y nada, esto es la zona de péndulos que ya sabéis cómo funciona si tenéis una habilidad de péndulo se pone siempre encima del deck y encima del deck extra aquí entre bueno vamos a verlo en el campo nuevo se pondría aquí entre el campo y el deck extra y entre el cementerio y el deck aquí irían las zonas de péndulo y ahora lo que vamos a hacer es ver un duelo de paso pues repasamos también un poco el deck de este señor por encima luego traeré un vídeo bien con este señor pero bueno, de momento eso y nada, vamos a jugar con él o bueno, no vamos a jugar contra él mejor dicho no vamos a jugar con él vamos a jugar con Jaden Yugi ya que lo tengo hecho para traer fusiones rápido entonces así traemos fusiones y veis un poquitín cómo funciona todo el tema y sí que nos vamos a enfrentar al señor este mira, lo tenemos de hecho aquí a ver en qué nivel viene nivel 40, me sirve pues vamos a luchar aquí contra él y nada vamos a ver las cositas qué tal os voy a explicar todo un poquitín qué tal cuando salgan los links los enlaces como he dicho ya tendremos un vídeo más explicativo con dichos monstruos ya haremos diferentes pruebas traeremos un link 1 traeremos fusiones veréis que una vez que traes link qué pasa o si traes una fusión luego para sacar un link es diferente es complicado bueno, vamos a verlo todo no hay ningún problema bien, como podéis ver aquí ya tenemos nuestras dos zonas extras y vais a ver lo que pasa cuando saquemos un monstruo de fusión también aquí en las tres flechitas antes de cualquier duelo desde el menú o lo que sea cambiar los ajustes y ponerlo manual 1 o manual 2 manual 1 seleccionas monstruos más que las trampas automáticos manual 2 todo yo os recomiendo el manual 2 bueno, según lo que tenemos aquí para activar la habilidad de este señor creo que tenía que enviar un héroe ¿no? desde tu mano se mete un monstruo elemental sí, perfecto pues lo que vamos a hacer es invocar a nuestros tratos ¿veis? tengo aquí puedo elegir dónde en este caso pues voy a invocarlo aquí porque me apetece vamos a añadir un héroe en mi mano esto es lo que tengo por aquí pues vamos a añadir tiene que ser diferente ese es de viento es de fuego vale, vamos a añadir a este señor vamos a hacer fusión pues la fusión la hago aquí por ejemplo vamos a ver a este señor utilizar todo el campo y utilizar a nuestros multinatrix como veis aquí tengo que elegir dónde aquí curiosamente puedo elegir estas zonas si lo dejáis automático sería aquí y como os he dicho si sacáis por ejemplo este monstruo y lo ponéis aquí luego si queréis sacar un link el link tiene que ir aquí sí o sí entonces lo recomendable es que fusiones sincros, x, etc las pongáis aquí porque si sacáis aquí ya los links o sea, si sacáis aquí ya un sincro, fusión lo que sea el link ya no lo podéis sacar porque los links se pueden sacar donde marcan las flechitas es explicado vulgarmente es así se va a explicar todo muy bien cuando salga cuando salga el tema como os he comentado ahora pues vamos a hacer más fusiones vamos a hacer más cositas vais a ver cómo funciona todo puedo elegir dónde pues por ejemplo elijo activarlo aquí esto ahora mismo no tiene mucha importancia creo que no tiene importancia creo que no hay ninguna carta que se beneficia de eso pero en un futuro sí si la va a haber entonces es importante y ahora por ejemplo los links tienen efectos que como hemos visto en otros vídeos tienen flechitas pues tenemos una flechita que apunta aquí las cartas que se benefician son las que están aquí si hay una flechita apuntando hacia abajo sería esta otra zona aparte de que nos limitan otras cosas tiene eso entonces por eso es muy importante el tema de aprender a posicionar y acostumbrarse también es bastante útil porque mareamos un poco al contrario o sea que también es muy bien héroes en su estado más puro pues vamos a enviar esto tenemos protección de ataque y aquí pues vamos a ponerlo aquí tenemos aquí una L por ejemplo pues ya está también fijaros en la animación me gusta mucho la animación cuando ataca voy a atacar con otro vamos a atacar por ejemplo con este para activar simplemente el efecto continuar no quiero continuar no quiero acabar porque quiero atacar con este cuando atacáis la carta se va o sea si hay un monstruo aquí que es que no lo va a ver entonces mirad hace la animación igual porque va hacia centro la carta coge se dobla así un poco y va hacia el centro no puedo enseñar como se dobla dobla pero ya lo habéis visto se dobla y va hacia el centro entonces está muy guay la animación está como esta de atrás como los laterales está muy bien básicamente se orienta hacia donde va a atacar o sea está chula y bueno y bueno vamos a hacer otro otro duelo vamos a hacerlo online así de paso pues voy consiguiendo cositas para que veáis como está en el online el tema y vamos a ver si alguien utiliza algún tipo de estratagema para aprovechar bien las zonas creo que no porque mucha gente no se ha enterado del tema de que ahora puedes cambiar y poner automático uno o dos entonces es bastante importante eso mi recomendación es que lo cambiéis que pongáis en dos así podéis elegir donde poner liáis al contrario porque la gente no está acostumbrada y si ponéis aquí piensa que son péndulos y bueno podéis hacer cosas muy interesantes la verdad está muy bien me gusta bastante y en un futuro cuando salgan las cartas link que ya queda poco queda una semanita pues vendrán los efectos buenos chulos guays donde se verá todo el potencial bien tenemos para hacer fusión así que vamos a hacer fusión no sé si puedo traer al héroe haciendo la fusión no se lo puedo traer a estos pues vamos a traer al caballero neos enviamos al cementerio enviamos al cementerio y lo sacamos por ejemplo vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos a sacarlo aquí que la gente se olvida bastante de estas zonas que todavía son un poco confusas podéis elegir entre izquierda y derecha cuando vengan los links esto va a ser muy importante dependiendo de lo que tengáis vosotros en mano de lo que tenga al contrario en campo perdón entonces va a ser muy muy importante enviamos al cementerio y enviamos también un 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 bueno una botella y hacemos la fusión y traemos al otro señor ahora la activamos aquí por ejemplo no sé lo que tiene abajo y me da igual simplemente quiero que os acostumbréis al tema de las invocaciones tampoco me importa más y ah bueno no puedo traer diferentes cosas entonces vamos a traer a este señor es verdad que tenía aquí a nuestro rey del pantano y este por ejemplo pues lo voy a invocar en el extremo más extremo posible me gusta esto de que lo puedas mover mareas bastante la verdad está muy chulo está muy guay me gusta y lo he dicho cuando salgan los links veréis la importancia del tema de las flechas y del tema de dónde invocar los monstruos de momento eso no se ve porque no están los links pero queda poquito queda una semana y se va a ver todo muy muy bien de momento simplemente es para probar las zonas que veáis un poco el funcionamiento no tengo mágicas ni trampas para colocar para poder marear al contrario así que bueno es una pena me va a parar el ataque me imagino tiene un deck de aguante por lo que veo quiero dejar se han mandado las 5 cartas superiores del deck quiero un deck claro no sé por qué ha parado el ataque porque no le hago daño o sea es estúpido solamente quería ver si colaba le he dado otro básicamente para que aprenda supongo que es para invocar a estos señores y por eso vale se llena cementerio tiene hand traps y luego es para poder invocar a estos señores que se invocan desterrando desde el cementerio los luminosos si los luminosos los que hemos visto en el cementerio bueno señor venga vamos a ver si podemos hacer algo más mira tenemos aquí para hacer la habilidad otra vez entonces vamos a traer otra fusión bueno de hecho vamos a evolucionar a este señor tampoco nos vamos a complicar la vida pero ahora lo voy a cambiar de sitio voy a cambiarlo de aquí a otra posición que estos son cosas que antes no podías hacer o sea está muy muy bien le da de momento no se ve mucho el juego pero os aseguro que le da mucho juego pero muchísimo 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 y ahora por ejemplo pues vamos a sacarlo aquí debajo porque me apetece en futuro seguramente hayan cartas con las que por ejemplo dependiendo la posición en la que esté el otro o dependiendo de si en la misma zona donde esté el monstruo se activa alguna carta pues el monstruo te da un poder para más daño o descerrar a cosas o lo que sea esto en el TCG existe así que aquí supongo que también lo meterán entonces por eso digo que es muy importante también el hecho de poder posicionar porque si tú tienes aquí un monstruo bueno aquí o en el link o en un sitio determinado el monstruo vamos a poner que este el caballero Neos es dicho monstruo y vamos a exponer que el caballero Neos si se activa una carta mágica o trampa en la misma columna que está él pues tú puedes buscar en tu deck una mágica determinada pues como lo tienes aquí tú vas a activar la mágica aquí y el contrario pues intentará activar las cosas aquí para no bueno para no activar el efecto si me va a ganar no me da igual el duelo simplemente es para que aprendáis las cosas como funcionan entonces por eso es muy importante el tema de posicionar los monstruos y poder posicionar las mágicas y trampas son cosas que me parecen muy muy bien han tardado unos cuantos años en sacarlo pero bueno por fin más vale tarde que nunca ahora mismo de lo que tengo en cementerio que puedo traer tengo al caballero tengo al Neos al otro Neos al Neos valiente tengo una multinactriz podría traer otro otro Avian básicamente y luego con el otro Avian pues haría las cosas vamos a desterrar el Kidroy para no recibir daño tiene 3000 eso es un poco fastidioso también es verdad que él se está mandando cartas del Deca al cementerio continuamente entonces en dos turnos más pues ha perdido y nada vamos a poner el Tocino que vamos a ponerlo aquí el Tocino me protege un golpe luego cuando estén en cementerio me protege otro golpe así que bien y si sigue así se va a matar a sí mismo ya que bueno veremos qué pasa ha hecho 1000 y ha destruido todo vale se está bajando mucho la vida y eso le va a costarlo a este señor no se lo voy a parar si fuera a hacer algo ha perdido ha perdido porque este no me va a matar creo que no me va a matar al menos que me invoque algo y básicamente él va a perder porque va a enviar las 4 al cementerio y va a perder pues nuestro ahorrador de Tocino había las 4 y ha perdido no tengo que hacer absolutamente nada simplemente terminar duro y ha perdido porque no puedo robar cartas hay pobrecito bueno vamos a dejar ya aquí el vídeo ya son 19 minutitos ven entre que me despido y bueno básicamente acostumbraros a estas opciones acostumbraros al tema de mover las cartas mágicas trampas poner la opción 2 porque os va a ser muy útil y no hay mucho más que decir esos son todos los cambios que hay por ahora veremos que más viene luego bueno hay cambios en las cartas pero siguen haciendo lo mismo simplemente han cambiado pequeñas cosas como os he dicho que antes había cartas que podías equipar o seleccionar a cualquier monstruo y ahora solo puedes a tus monstruos de la zona principal no podrías seleccionar ninguno de la zona extra así que bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like si queréis compartirlo dejarlo que veréis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima